Bueno, nuestra mayor expectativa del torneo va a ser recetar latino para poder ir a Colón, para poder ir a Perú, no sé, va a estar difícil porque hay buenos jugadores, Paraguay tiene un buen equipo, tiene Alejandro Toranzo, Sebastián Aguirre, en Chile está Román, Sebastián y otros jugadores, y Brasil, Calderano, Alfonso, muchos, muchos buenos. Así que, no sé, esperamos ganar. Sí, obvio, clasificar a latina es la expectativa que tenemos como equipo y siempre pensando también en las otras categorías tan importantes y también importantísimo sacar medallas para la Argentina, ¿no? Y eso sabiendo que hay buenos jugadores que ir a otros países que deben tener una expectativa. Bueno, como yo, y quiero a mis compañeros, también es importante entrar a latino, que es en Perú, y que podamos hacer un buen papel, claro, en equipos, para poder ganar, además de entrar en latino, y también en las demás, en las demás, usar dobles, que en rival también puede hacer un buen papel y no sé más. Bueno, espero jugar bien, espero jugar bien, espero jugar bien, mejor jugar bien. Es tu primer viaje, ¿no? Sí. ¿Qué esperas de eso? ¿Jugar bien? ¿Jugar bien? Gracias. 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 Gracias.